1, 2, 3, un pasito pa'lante, María. 1, 2, 3, un pasito pa' atras. ¡Ya tomo este tiro! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! Hola, buenas noches. ¿Cuántas personas hay en su grupo? Grupo del 4, por favor. Vienen aquí. Su mesa está a la derecha de los baños. Su camarera viene temprano. ¿Tú quieres ir barro conmigo? Sí, yo necesito un refresco pronto. ¿Por qué están aquí? No sé. Hola, mejores amigas. Tengo sus refrescos, ¿tú? Gracias, chicas. Yo quiero beber mucho. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, camarera. Estamos bien. ¿Y usted? Así, así. El trabajo es trabajo. Ah, ¿qué dice usted? Quisiera tres tacos con queso y carne y lechuga y salsa picante y pimientos. ¿Y para usted? ¿Qué dice? Quisiera P, B y J y leche blanca. ¿Qué dice ustedes? Quisiera quesadilla con queso y pollo y salsa picante. ¿Y usted, chica bonita? Muchos limones y plato hondo de queso. Es muy interesante, mi amiga. ¿Por qué está mi comida favorita? ¡Gracero! Para usted. Es muy larga y guapo. Y nosotros necesitamos cuatro refrescos, por favor. ¿Algo más, chicas? Sí. Prefiero unos nachos para nosotros. Ay, no probemos. Nuestra camarera es muy bella. Ella es bastante gorda. Sí, me molesta. Yo pienso que le gusta a ella. ¡Oh, AMG! ¡En la cocina! ¡Empisa un fuego! ¡Ay, caramba! Ah, ¿qué? ¿Pero necesitamos nuestra comida? Sí, es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Debimos evacuar. No tengo miedo. Apega el fuego a cabo. ¡Excelente! ¿Dónde está mi comida? Sí, tengo hambre. Igualmente, toma muy tiempo. Comence ustedes. Comida viene, chicas. ¡Relajarse! Me duele la cabeza de este ruido. Aquí está tu comida. Gracias, camarera. Gracias. Muchas gracias. Mi comida se quima. Mi comida es delicioso. Ella es bruta. Pero tan lindo. Tengo la cuenta pronto. Sorry. She just cut him off. Ok, go. We need dos tacos. Quiso y carne. Lechuga. Lechuga. Sour cream and a soft taco shell. Hello? Si. What? Dos suaves con crema, carne y queso. Queso y carne y lechuga. Y sour cream. Ok. And then we're going to need a quesadilla con pollo. Dos quesadillas con pollo. Two hard shell tacos. Ok. Y two hard shell tacos con carne y queso. Only. Ok. That's it. Two chicken quesadillas, a cinnamon twist. Two salt shell tacos with just a meat, sour cream, lettuce, and cheese. Two hard shell tacos. Two hard shell tacos, no lettuce. Yes. Si. Alright, fourteen fourteen, come around. Yeah. She just said puenta. That means bill. She wants the bill. If she had a restaurant. Los días. Los días. That means the days, right? Did she say that? Yeah, she said los días. Guys, we got a compliment on our Spanish. I know. You said it in good Spanish. We'll mention that to Miss Reader. Yeah. Maybe we'll get extra credit or something. A fiesta. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay. Carro, fiesta. Ay, carrupa! Ay, carrupa! Ay, carrupa! Hi, carrupa! changing the horn. Ah! Can you just click on me? No, I honked the horn! No, I honked the horn. aching the horn. Arrived with a phone with a call. At when I wait to find the call. Someone clicked. Right there! Yeah, I did in. Oh! It didn't even start yet. ¡Oh, es mi escrita! ¿Es que hay? ¡Es hay! Oh my jesus Hold on I stole Courtney's script Wait, how do I go back? I stole mine too I can't read it Comida veni chicas, rila har... Hors... Can't say fast It's rila harse Oh my god Hold on, ready? You're talking too fast maybe Veni chicas, rila harse It's viene What did I say? Veni Rila harse Pronto No Ha... せて que puedes cantar VA Mamo Suelta de todo que brinca Luis Ris Es control aient Hoy bebo, yo siento que debo De tanto que debo mejor me lo bebo 今回 избre de huevos Y aprueba este plato te chupa los dedos Ave A-ve A-ve